LAS GATES ESQUIRA EL ESQUIRA EL EL QUI ME EMBELINO QUI ME EMBELINO NUELI COCAYIMU GANI VELLENISIMU CU NO BOE Y BENO CU NO BOE Y BENO OUY SO RO DENO JE LA KOE CILIMU ANNOLE AWES MAMI BEKEMI ADICTU EVERYTHING ABOUT YOU IME LILA IME LILA QUEE ME MURO BOPA NO ME KIKO NANGAMU SO DE NO KIFE WANDO NANA QUAGWANDO Ay, 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 ay YCHE MEE-LE ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!